Hoy nos visitan el Gran Teatro Nacional, un grupo que cuando apareció, allá por el año 2007, se les etiquetó como una banda de rock indie o rock independiente, un género que apareció en los años 80 en Inglaterra y Estados Unidos. Pero en boca del vocalista Luis Enrique Piccini, más bien él siente que tiene una clara influencia del rock latino, Charlie García, Luis Alberto Espineta y por supuesto el gran Gustavo Cerati. Disfruten de la presencia aquí en Teatro en Grande de Autobús. ¡Suscríbete al canal! 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 Ilumina mi amor, corazón, estruzo De todas mis ganas de estrellarme contra ti No resistas crecer que tú estás para mí Tan solo quisiera regresar, regresar Por si tan solo quisiera regresar, regresar Por su amor Oh, si tan solo pudiera regresar, regresar Oh, si tan solo pudiera regresar, regresar Por su amor Por su amor Por su amor No resistas crecer que tú estás para mí 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 Por favor Gracias por ver el video. Al descubrir cuerpos de luz, te acudiaré a resistir en este mundo desesperado. Alguien decidió sentir, dime lo que hago para poder ver, verte feliz. Así. 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 vibrar, que nos hace movernos. ¿En tu caso qué es? En mi caso creo que es cuando veo que la gente se siente identificada con las letras y las hace suyas. Y se me acercan personas y me dicen hoy esta canción significó mucho para mí y para mi esposa, para mi enamorada. Creo que eso genera en mí esa pasión. Ver que lo que estoy haciendo y lo que estamos haciendo como banda está tocando algunas fibras de las personas. Y personalmente cuando estoy yo en el escenario muchas veces me he emocionado con las canciones porque estoy cantando algo que estoy viviendo realmente y se me pone la piel de gallina. y se me pone la piel de gallina. Si vierte nuevo en mí lo que se despido de tu sombra me tengo que encalorar y de tus delirios aquí tus copas de amor tu nueva impresión me apaga una necesidad y se me pone la piel de gallina. 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 Gracias por ver el video. 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 Con el paso de los años un músico, un artista se acomoda un poco más a los desafíos que implican ser artista, ser músico en nuestro país. Gracias por ver el video. Creo que lo que nunca he soltado son las ganas de hacerlo, siempre han estado ahí presentes. Lo que sí ha cambiado un poco ha sido que ya el éxito se vuelve relativo. Ya de alguna manera cuando eres más joven tienes una versión idealizada del éxito y dices, no, sí, mi banda va a hacer esto y bla, bla. Dices, voy a hacerla, pero de alguna manera pues esa forma de pensar ya está de lado. Ya para mí éxito es tener conciertos en la ciudad, viajar a provincias que hacemos bastante, tener pues una base importante de fans y eso para mí ya es exitoso. Es justo que cuando apareció Autobús se les asociara con una movida de música indie con claras influencias del rock argentino, había estética de soda stereo, es válido eso, ¿no? Sí, 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 de hecho fuimos como que los abanderados del indie rock, ¿no? Entonces en esa época, ah, la banda indie del momento, entonces éramos una banda indie, ¿no? Pero en realidad esa etiqueta nos ha seguido persiguiendo a lo largo de los años y en realidad lo que hacemos es un rock, ¿no? Es un rock latino, es un rock rock and roll, ¿no? Es un rock bien guitarrero, es un rock que siempre ha sido bien contemporáneo porque de alguna manera lo que, a ver, el sonido de la banda ha ido cambiando a lo largo de los discos, ¿no? Entonces siempre cada producción de Autobús ha sido como que un paso hacia adelante, ¿no? No tenemos el mismo sonido que teníamos hace 10 años, ¿no? Entonces, no somos una banda que dices que todo suena igual, que toda su discografía suena igual, al contrario, vamos cambiando. ¿Y eso tiene que ver con gustos que se van adquiriendo con el paso de los años? Exacto, y con el paso de los años vas descubriendo música nueva, vas teniendo más influencias, los mismos músicos que van pasando por la banda, que han pasado, pues, este... Me da risa porque es el Ferrando de la música, ¿no? Porque han pasado guitarristas, bajistas, tecladistas, y que todos han sido, pues, súper, súper talentosos y han aportado al sonido de cada promoción, yo le digo, ¿no? ¿Gracias? ¿No? ¿No? ¡Gracias! 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 ¿Cuánto te veía? 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 Que ella lentamente va apurriendo La naturaleza brillando va Desde mi ser, estás muy bien Solo gira y se transforma Somos uno y el universo ríe otra vez Ríe otra vez Y voy nadando a mi destino Y así me siento Porque ella lentamente va apurriendo Porque me hace bien Estás muy bien Porque me hace bien Estás muy bien Porque me hace bien Estás muy bien Porque me hace bien Nos vamos a fundir Con todos los demás Nos vamos a fundir Con todos los demás Nos vamos a fundir Con todos los demás Estamos muy bien Estamos muy bien Nos vamos a fundir Nos vamos a fundir Hay algunas músicas que nunca te van a dejar de gustar O sea, por ejemplo, yo a veces sospecho que hay ciertas bandas de rock pesado que ya no escucharías Sin embargo, sin embargo, hasta el día de hoy yo puedo escuchar un Jimmy Hendrix a todo volumen Un Black Sabbath, que me vuelan los sesos y me encanta No se me va eso ¿Te pasa a ti algo con algún tipo de banda que haya sido parte de tu crecimiento o parte de tu identidad musical? Yo escuchaba mucho rock clásico y escuchaba The Doors Y yo cuando empecé a tocar piano Tenía un libro de mi hermano tocaba música clásica Y yo tocaba música rock Entonces él era Chopin, Beethoven y yo era Doors Entonces en lugar de leer partituras de Chopin Tenían las partituras de Doors y tocaba todo Doors Entonces era muy fanático de Doors Pero creo que escuché tanto, 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 tanto Que ahora ya no los escucho No escuché hace tiempo, hace años que no escucho nada de Doors Pero sí fue una influencia importante en mí Desde Perfo hasta de repente algunas cosas musicales Y cosas que por ejemplo nunca voy a dejar de escuchar O alguna artista que nunca voy a dejar de escuchar es Sacerati Que es para mí mi mayor inspiración musical Y es de alguna manera la más marcada Y mis neuronas se quieren matar Y mis neuronas se quieren matar Y las batallas en su mundo infernal Hoy el dueto va a empezar Acá las balas no lo dejaste Acá las balas no lo dejaste Y las batallas en su mundo infernal El dueto va a empezar No funciona Si se quiere 과erte Mica, wets, wens, 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 wens. Mica, wens, wens, wens. Mica, wens. Mica, wens. Mica, wens, wens. Mica, wens, wens. Mica, 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 wens. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.